Bienvenidos a su primer show y el primero, ¡Meméis Kreti! Y el primero de los amigos, ¡Memírenos, el primero, ¡Mirky Pancelago! ¡Moviren, ¡Mamir! ¡Mamir, ¡Mamir! ¡Mamir, Mami! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Echegar 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 24, 25, 26. ¡Fight!